Jesús la elegancia, joven venezolano, intérprete del tema Yo te amé, una canción romántica que al ritmo del merengue pone a bailar a todos, estuvo en visita de nuestro país. Estoy aquí desde hace dos semanas, vine a promocionar mi tema Yo te amé, sin duda alguna le doy las gracias a todos los medios de comunicación que me han brindado un apoyo espectacular, la radio, los canales de televisión, la prensa escrita, porque creo que la aceptación ha sido bastante buena, esta vez me quedé para hacer el lanzamiento con Nelly como invitado especial y que te puedo decir que la gente como ustedes le han brindado un cariño a uno espectacular. ¿Y Ecuador? ¿Cómo lo es Ecuador? ¿Te gusta Ecuador? Sí, sí, el encebollado me fascina. Me encanta el encebollado, los encebollados. Sí, los malos. Mira, ¿sabe qué? En Venezuela eso tiene un mal término, pero bueno, como ustedes son ecuatorianos, yo lo tomo el término de Ecuador, sí, entonces por eso la risa. Pero tranquilo que sí, me gusta mucho el marisco, la gente de aquí come mucho, es como el tema de Nelly, sí, es algo típico, la comida del mar, como Nelly palmiño que viene del mar, pero ella no se come, se la comerá otro. El artista venezolano está trabajando junto a Nelly Pazmiño con la misma casa disquera con el tema Ya no quiero ser conmigo, que lo estarán promocionando a mitad de año. Lo mejor, creo que estamos trabajando juntos para que ambos artistas nos vaya súper bien, sin duda alguna coincidimos con la misma casa disquera y creo que vienen muchísimas cosas bonitas, a mitad de año ya Nelly Pazmiño estará tocando mi tierra venezolana, ahorita por problemas políticos no pudo estar, porque bueno, ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, pero claro que sí, Nelly irá a Venezuela, se nos viene con el tema nuevo que vamos a hacer juntos, ya no quiero ser tu amigo. Como solista Jesús La Elegancia lleva más de un año, por lo cual su segundo premio recibirá en los Estados Unidos. Sí, bueno, es mi segundo premio ya como solista, ya tengo un año y cuatro meses como solista, mi segundo premio me gané el talento revelación del año 2013, el año pasado también me gané el mara de oro, esta vez el cacique de oro y lo voy a recibir en la ciudad de Nueva York, esperemos que Nelly reciba este mismo año a finales, o el año que viene, un premio también en la ciudad de Nueva York, porque creo que se nos han abierto las puertas los dos, tanto a ella como a mi persona y súper feliz, pues no hay palabras, ahorita la emoción es grande, la ansia de seguir recorriendo el mundo con nuestra música. Junto a la cantante cuantoriana nos une una gran amistad y un feeling musical. Somos muy buenos amigos, de verdad que sí, yo desde que conocí a Nelly, la amistad que me brindó y la amistad que yo le pude brindar a ella ha sido especial, sin duda alguna tuvimos, aparte de ese feeling musical, también tuvimos un feeling de amistad, ella estuvo en mi casa, estuvimos compartiendo con mi familia y creo que vienen muchas cosas bonitas aparte de la amistad. Y se va de largo. Y se va de largo, eso no es como dicen, no, vino y se hizo famosa con un tema y se fue, no. Jesús revela que no le gusta ser famoso, sino llegar a su público con su música y que siempre lo recuerde. No gusta ser famoso, sino que la gente recuerde nuestra música. Ante todo yo creo que a ustedes los artistas lo que les gusta es que la gente uno lo recuerde y sobre todo que la música les llegue. Yo por lo menos hago un estilo de música que no sea de mentira, que sea música real, para que la gente lo disfrute siempre, que la gente lo recuerde, todos mis temas son románticos. Pero vivencia propia, por lo menos mi tema Yo te amé, es un tema que me pasó a mí, me montaron cacho en un momento y lo plasmé música y mira, ahorita se está apoderando de las emisoras radiales aquí del Ecuador, de Venezuela, en los Estados Unidos y creo que se van a seguir apoderando de todos lados, porque la música, esas músicas bonitas son las que le gusta a la gente. Nos revela que está casado y tiene una hija. En los sentimentales estoy casado, ya tengo mi casa, estoy casado por el civil, ahorita el 3 de agosto me caso por la iglesia, si Dios quiere, tengo súper feliz con mi hija y mi esposa, tengo una hija de un año y medio, y bueno, la tendré que ver ahorita en un mes más o menos, porque voy a los Estados Unidos casi un mes y todavía la voy a extrañar muchísimo. ¿Nos hacen la invitación para irnos a Venezuela a tu matrimonio? Están todos invitados a Venezuela cuando haga el lanzamiento, ya no quiero ser tu amigo con Nelly, vamos a hacer doble lanzamiento, tanto en Venezuela como aquí, y bueno, están todos invitados a los que puedan ir y puedan asistir a nuestro gran evento allá en Venezuela. Un saludo a toda la gente de Milagro por el programa. De paso el dato. De paso el dato, ya tú sabes, eso es la elegancia de aquí, desde Ecuador, para toda esa gente bonita. ¡Gracias!